Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El 37º aniversario del repliegue táctico a Masaya se celebró el 7 de julio, en una fecha diferente, por una ruta diferente, con gente que no estuvo pero ni cerca del repliegue original. Pero no importa porque es Nicaragua en el 2016, todo es diferente. Aprovechando la presencia de los boxeadores Ricardo Mayorga y Román González, la compañera Rosario Murillo anunció la producción del reality show Boxeando por la Alcaldía. El Matador y el Chocolatito vivirán juntos en una casa de protocolo en El Carmen y se enfrentarán en alocados desafíos como ¿Dónde está mi celular? Y el peligroso, ¿estalco o es crack? Usted puede votar por su favorito vía mensaje de texto de Kutel Chinguay. Y el ganador se convertirá en alcalde de Managua. En realidad, es un método de elección más seguro que dejar a Roberto Rivas cuidando una urna. Mercedes, Mercedes El comandante Ortega reaccionó a las críticas de la opinión pública sobre su preferencia por las camionetas Mercedes-Benz, cubriendo el trayecto del repliegue en el Mercedes-Benz más grande que pudo encontrar. ¿Quieres ir a mi Mercedes, chico? Dime qué vas a hacer. Para el año que viene, el comandante promete hacer el trayecto del repliegue volando en helicóptero para que los managuas malagradecidos no se quejen por el embotellamiento de tráfico. El comandante exaltó las bellezas turísticas de la ruta a Masaya porque nada mejor que un convoy de guardias armados y multitudes uniformadas para contrarrestar la alerta de viajes emitidas por los tres países más importantes para nuestra economía. De esta manera, Nicaragua se une al distinguido grupo de paraísos turísticos con sistemas monopartidistas y ciudadanos uniformados, como por ejemplo, Corea del Norte. Algún día seremos dignos de ti, amado líder. El repliegue también sirvió para lanzar nuevos productos revolucionarios al mercado. Los ganadores fueron artesanías del árbol de la vida. Aunque si tu artesanía es hecha en silicón por una máquina en China, pues creo que no califica como artesanía. El segundo lugar va para el manicure de los pueblos, con diseños aprobados por la compañera Rosario. Y el primer lugar es para la tajada solidaria, delicioso plátano verde, grasa saturada y sal. Será la única tajada del poder que podrás disfrutar. La compañera Rosario Murillo despejó los rumores sobre su posible candidatura a la vicepresidencia. En realidad se convertirá en entrenadora de un nuevo equipo de fútbol. Los rosarios de Rosario desfilaron luciendo sus uniformes. Creo que todavía tienen que trabajar un poco en su condición física, pero qué bueno que son inclusivos aceptando a jugadores de la tercera edad. Cuidate, Neymar. El FSLN se prepara para que una multitud sin precedentes celebre el 19 de julio. El truco fue convertir la plaza en una pokeparada. Solo no le digan al comandante. Él cree que la gente va a ir para tomarle fotos a él y escuchar su discurso. El director de la empresa de aeropuertos, Orlando Castillo Guerrero, está siendo investigado por la Policía Nacional. Ah, no, no. Es por la Contraloría General. Ah, no, no. Es por el hombre de confianza del hombre, el abogado José Mojica Mejía, quien de ahora en adelante será conocido como el detective del presidente. Y ahora les presentaremos los resultados de su investigación. Aminta Granera ha sido prorrogada en la jefatura de la policía por cinco años más. Ahora sí va a tener tiempo para resolver el misterio de Ocupa Inns. Y para finalizar, La franquicia Hooters abrirá su primer restaurante en Nicaragua. Antes de comenzar, asegúrate de que hayas plenty de napsas y papelas de papel. Gracias. Porque, creíme, esto podría ser malo. El día que Hooters haga un concurso de belleza y lo transmitan por el noticiero de uno de los canales oficiales, finalmente podremos declarar al país territorio libre de feminismo. Ahora ya sabemos dónde van a ser el próximo convivio del Día del Padre los trabajadores del aeropuerto. Buenas noches.